Estamos trabajando muy activamente en la calle, cuidando al consumidor. La verdad que hemos detectado algunas irregularidades. Estamos todavía concientizando, diciéndole a los supermercados, al comercio en general, de que hay leyes que todavía están vigentes y que las tenemos que respetar. Se ha mirado mucho el tema de las góndolas, los precios. Está bien que no esté la ley de góndola del abastecimiento, pero sí sigue vigente el tema de que los desprecios los expongan. Y el precio que esté en góndola, que esté, sea el mismo en la caja. Eso es lo que le pido al consumidor, a la ama de casa, que es la que va a hacer las compras, que mire, que se lleve una calculadora, que la acompañe, que mire el precio en góndola y que vaya que en la caja sea tal cual. Si existe esa irregularidad, la denunciemos. La denunciemos porque estamos para cuidarnos entre todos. ¿Han tenido algunas consultas en base al DNU del presidente Miray? En estas últimas de ahora hemos analizado todo. Lo que compete dentro del tema de defensa al consumidor, como te digo, las leyes que están vigentes las vamos a salir a respetar. Vuelvo a recalcar el tema del débito cero, el recargo cero. Cuando te van a pedir el débito que vas a pagar con débito, no te pueden cobrar un recargo porque hay una ley que está vigente. Así que vamos a hacer que las sigan respetando. En cuanto a las últimas medidas que ha tomado el presidente Miray, ha hecho el anuncio de precios diferenciados. ¿Tienen alguna novedad al respecto? Se está recién analizando, esto ha sido muy reciente, el día de ayer recién. Estamos analizando, yo estoy en COFEDEC a nivel nacional, estamos bajando la información y dentro de la provincia vamos a ver de qué forma vamos a trabajar.